En estas fechas, una estrella iluminó el mundo. Ahora tú puedes darle alegría a una familia. ¡Ven! Trae tu aporte o donativo a la gran recaudación de víveres en beneficio de las personas afectadas por el COVID-19. Este sábado 19 de diciembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Puedes traer granos básicos, comida enlatada, productos de higiene, zapatos, ropa y juguetes. ¡Lleva todo a la terminal de buses Salida Quetzalderango, Casa de Formación San Juan Pablo II! ¡Tú, nosotros, ustedes y todos juntos llevemos ese aporte! ¡Invita Juventud de Acción Católica de Totonica Park!